¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Tú crees yo que te voy a correr así? Yo no tengo nada contigo nada. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada con esa mierda para acá. No. ¡Oye! ¡Oye! ¡Sacogría! ¡Oye! ¡No te ríe! ¿Qué pasó? ¡No, me voy a dar una tachea! 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 ¡Ey! Se ve a su gran ser que esta muriendo ya. Eso es. Bueno. Nada más a ver los siguientes. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Cómo se te cuenta de este día? Una parcería acá. Yo salgo con este. Yo puedo decir que de la calle. Papi le puede ganar. ¿Qué? Están mirando. Me lo me gana a mí. Me lo llevaba ahí. ¿Alexander? Me lo me gana a mí. Él tiene fuerza. ¿Y tú dices que yo salgo contigo? Me lo me gana a mí. A ver. Salimos. ¿Qué? Salimos. ¿Te pusieron? Te voy a dejar ganar la primera. Para que caliente el muñequito de eso. Te lo voy a calentar el bandito. Para que no te vaya a lastimar. No te vaya a lastimar. Es una buena. 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 Ay, tú. Es una buena. Es una buena. Es una buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!